Hola, mi nombre es Sergio Pinto y él es Alexander Rivera, yo soy Yu Da y yo soy Yao Yueng. Soy el protagonista de On The Road, una producción china que estamos haciendo acá en Colombia, doblada en Talento Internacional Colombia y bueno, ¿cómo lo pasaste tú en la grabación? Mira, es importante decir que Talento Colombia tiene a los mejores directores de doblaje en este momento, entonces eso para uno como actor es clave, es fundamental, sobre todo en este tipo de series donde el idioma es muy complicado, entonces tenemos a un Rafael, tenemos a un Leonardo, que están ahí, te están apretando todo. Y la experiencia ha sido maravillosa, es mi primera experiencia en Talento Colombia y agradezco esta oportunidad públicamente y feliz de ser parte de esta familia. Bueno, igualmente, esta es mi primera producción acá en Talento Internacional Colombia como actor de doblaje y pues ha sido excelente la dirección, los estudios están pues a la altura para que salga un producto de calidad, así que espero que la disfruten, pronto estarán las promociones. No sé por dónde todavía no van a transmitir, pero nos estamos esperando también eso. Estamos ansiosos porque además el cast, el elenco es de primeras, es un elenco donde están... 103 personas trabajaron, actores de doblaje, 103 actores de doblaje en 54 capítulos, o sea que... Están los más graneados del doblaje colombiano, desde los más pro hasta los egresados de Talento Colombia. Sí señor, así es. No se la pierdan. Sí. On The Road. Y bueno, déjenos sus comentarios también, es importante porque su opinión es importante. Ja, 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 ja. ¡Gracias!